A dije, es que yo soy el rey de comer pizza En las redes me dicen que soy bonito Tú le compras los diamantes y yo se los quito ¿Quieres pvp conmigo? Yo te rompo tu caquito Allá estoy renaciendo de tu novio el favorito Me paro durísimo y luego bacanísimo Cuando me pongo el flow me veo chulísimo Me paro durísimo y luego bacanísimo Cuando me pongo el flow me veo chulísimo Anoche subí heroico en el free Yo soy el rey del emotivo Anoche subí heroico en el free Yo soy el rey de comer pizza Anoche subí heroico en el free Yo soy el rey de la emotiza Yo soy el rey de comer pizza Yo soy el rey de la emotiza Me damos diamantes por el free Estas bien chacalitos La chukino ni me llueve porque yo soy bonito Me falta con dientes pero ya me acrecio Pero después con doritos que yo le ganando Me como una pizza a veces me como ropa Pero el gordo me la quita porque es un yobo Oye ahora de que un yobo Un robo Psicopata tú entendiste 3, 2, 1 probando 3, 2, 1 probando 3, 2, 1 probando El gordo come mucha pesa por eso que estoy engordando 3, 2, 1 probando 3, 2, 1 probando 3, 2, 1 probando El gordo come mucha pesa por eso que estoy engordando Gonzala, porque soy el rey de la emotiza Menos 500 por el piso y emotes de risa Hay muchos reyes Por eso jamás él se cotiza Tú eres el rey de los morenos Ya yo te di tu paliza Tú no compones llamar Con una copia mía Nada más te falta es la guinsana Y ese loco ustedes lo conocen porque yo no lo conozco Más de la muñequita a mi mamá Ah, ah con mi papá Ya no hay que dar más pa' llorar Tilly lo dijo Los patrones Tú sabes quién te lo dice Hayato renacido La renacido El que le quita la novia a Yato en el juego Y también en la vida real Flow Géraldine For Life Music ¿Cuál díganos que tu compañera en la cámara? Ah, tulpa frío Y me lo acomoda también El que sabe de la cámara Ahí sí